Cinco personas fueron capturadas por la presunta participación en el hurto de más de 25.000 millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias. Entre los detenidos está el cantante de vallenato José Luis Alfonso Carrillo Solano, de 34 años, más conocido como Che Carrillo, oriundo de La Guajira. La acción fue realizada de manera conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional, de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valle Dupar y Chía, según boletín emitido por la Fiscalía. Que en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijín de la Policía Nacional, fueron capturadas cinco personas que habrían participado en el hurto de más de 25.000 millones de pesos de las cuentas bancarias de dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias. Es la primera vez que golpeamos estructuras de delito informático de esa magnitud en nuestro país. Decirle a los colombianos que la Fiscalía está observando ya estas redes y va a golpear de forma importante estas estructuras como lo hacemos el día de hoy. Las diligencias judiciales frente a las capturas de estas cinco personas se cumplieron de forma simultánea en Bogotá, en Cartagena, en Valle Dupar y Chía. Entre los detenidos hay un cantante de música vallenata de 34 años, oriundo de La Guajira. Todo esto se hizo a través de información técnica en donde se utilizaron tokens de seguridad bancaria de las dos empresas y al mismo tiempo a través del portal virtual de la entidad financiera transmitieron o transfirieron la millonaria suma a 13 cuentas. La Fiscalía hará las imputaciones de acceso abusivo a sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso. Los hechos investigados ocurrieron entre el 14 y el 15 de septiembre de 2017. Al parecer de manera fraudulenta y mediante el uso de documentos falsos, un grupo de cibercriminales obtuvo los tokens de seguridad bancaria de las dos empresas y desde el portal virtual de la entidad financiera presuntamente transfirió la millonaria suma a 13 cuentas, entre estas las de los hoy procesados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cinco detenidos los delitos de acceso abusivo al sistema informático, hurto por medios informativos y semejantes y uso de documento falso. Por su parte, un juez de control de garantías de Bogotá declaró la legalidad de las capturas y las diligencias de registro y allanamiento. Los otros investigados son Diana Laverde Ortiz, Ever Humberto Puentes Perdomo, Elvis Blanco Alfaro y Carlos Alberto Durán Escorcia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.